Hola, este es Noel Serrano del Faro de Gala. ¿Qué es una feliz Navidad? Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo, el Señor. Lucas 2.10.11 Un entrevistador de televisión estaba caminando en las calles de Tokio, la semana de la Navidad. Como en casi todo el mundo, las compras de Navidad son un grande éxito comercial en Japón. El entrevistador paró a un joven señora en la acera y preguntó, ¿qué quiere decir la Navidad? Riéndose, ella contestó, no sé, ¿sería el día en que Jesús murió? ¿Existía alguna verdad en esa respuesta? En los días actuales, al igual que en los países cristianos, la Navidad es una fiesta de muchos regalos. El único que no está presente es el Señor Jesús. La razón de la conmemoración de la Navidad o el nacimiento. Las casas están adornadas de bolas coloridas. Las mesas están colmadas de platos sabrosos. Por todas partes son encontradas botellas de bebidas. Todos se abrazan, cantan y bailan. Todo es alegría. Pero, ¿dónde está el dueño de la fiesta? ¿Dónde está el Salvador? ¿Dónde está el Señor que nació para darnos vida? Y vida con abundancia. Parece que Cristo continúa regalado al pesebre de Belén, lejos de nuestros ojos, de nuestra casa, de nuestras vidas. Pero no debería ser así. Él es lo más importante de la Navidad. El motivo real de nuestra iglesia. El motivo real de nuestra alegría. La Navidad debe ser conmemorada con Jesús en el pesebre de nuestros corazones. En los colores de nuestra alegría. En la abundancia de nuestra adoración y obediencia. La fiesta es Jesús. La alegría es Jesús. Las alabanzas son para Jesús. Los abrazos son dados por causa de Jesús. ¿Qué significa tener una feliz Navidad? ¿Recibir muchos regalos? ¿Comprar ropas nuevas? ¿Reformar la casa? ¿Reformar la casa? Una feliz Navidad. Una feliz Navidad existe cuando Jesús es el Señor y Salvador de nuestras vidas. Es el iluminador de nuestros hogares. Dios es el guía de todas nuestras decisiones. Eso es tener una feliz Navidad. Este es Noel Serrano del Faro de Gala. Y lo siguiente ha sido una presentación de la Fundación Gala. Y de parte de todos aquí en Gala, les deseamos una feliz Navidad en el Señor y un próspero año en el Señor. Dios me los bendiga a todos.